Creemos que este es un lugar de encuentro, este es un lugar donde viene la familia y es un lugar al que hay que seguir apostando, que no puede depender exclusivamente del esfuerzo de sus socios, donde tiene que estar el Estado, el Estado tiene que estar apoyando estos lugares para que los chicos no estén en la calle.